vale pues ya habíamos hecho nuestro sistema de login ya habíamos validado que nuestros credenciales eran válidas vale lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar vamos a crear nuestro sistema de logout para hacer un sistema de logout es muy sencillo vamos a utilizar directamente nuestra variable de nuestro sistema de variables de sesión pero le vamos a especificar que haga un forget de user vale en el momento que haga un forget de user aquí tenemos dos opciones podemos hacer un red o red o red o lo que me parece más coherente hacer un red o red o red o red o red o y ahora en mi en mis vistas voy a crear un nuevo archivo bueno más que un nuevo archivo perdón vamos a crear primero una nueva carpeta y vamos a llamar a esto vamos a poner yo que sé panel vale entonces el panel vamos a crearle aquí una parte que sea index.late.php y vamos a hacer a href root logout y vamos a poner aquí cerrar sesión vale entonces ya estaría con esto entonces en nuestro archivo de web ya root get home ya no lo queremos vale vamos a crear de hecho nuestro primer controlador y vamos a llamarle php artisan make controller y vamos a llamarle home controller vale entonces esto ya nos ha creado aquí arriba nuestro controlador al home controller le vamos a crear public función index y vamos a crearle o vamos a enviarle más bien vamos a recuperar return view y vamos a llamar aquí a la vista de home pero recordemos que home está dentro de panel vale por lo cual panel punto home en este caso bueno ya estaría habría que terminar de declarar primero aquí arriba tenemos que crear el home controller y segundo aquí debajo en vez de tener toda esta función todo esto aquí vamos a eliminarlo y vamos a hacer coma clas y vamos a decir que esto vaya index index vale entonces ahora esto debería mostrarme panel punto home porque no porque efectivamente no lo llame panel punto home sino que lo llame panel punto a index vale entonces ahora ya esto sí debería funcionar vale entonces ya tengo mi primer mi primera pantalla dentro del panel de de administración bien antes de que esto pase para que estemos todos conscientes en el momento en que yo voy a cerrar sesión me voy a encontrar un error y voy a dejar bueno lo estoy avisando para que todo el mundo antes de que yo resuelva porque ha sido piense el por qué en este caso si nosotros le damos aquí a terra sesión vaya resulta que el método que no está soportado para este tipo de ruta qué problema bueno esto es muy sencillo de solucionar sí que es cierto que cuando dirigimos o bueno creamos las rutas el toda la parte de del logout lo definimos como algo que se tiene que hacer por post vale entonces para hacer un para poder hacer la parte del post lo único que vamos a hacer es pues en vez de esto vamos a crear aquí un form style display no vale vamos a cerrar aquí este form vamos a darle un ID que va a ser logout vamos a darle un perdón de una acción que va a ser igual a el root logout vale y vamos a darle por último un método que va a ser post vale y dentro de este formulario vamos a crear nuestro csrf vale bueno de hecho el formulario de style display no podríamos ahorrarnos lo pero bueno vamos a dejarlo ahí y vamos a darle además un ID que bueno le dirías habíamos dado perdón entonces a nuestro href en vez de poner esto le vamos a poner javascript void pero esto es equivalente a escribir una almohadilla vale lo único que a mí me gusta más el javascript void 0 porque no no mancha la url y aquí vamos a hacer un clic vamos a poner document punto que el elemento by ahí vi que esto es javascript vamos a decir logout aquí poner subject vale entonces ahora nosotros vamos a volver otra vez a home y de esta manera ya me ha llevado otra vez al formulario de login vale antes de nada vamos a ver a volver a entrar otra vez dentro de nuestro panel y porque hemos hecho esto de esta manera porque no hemos hecho directamente que el form el método form sea de tipo get bueno esto es una tiene una explicación muy sencilla y es para poder incluir estaba esta validación porque porque esta validación este sistema de seguridad impide que bueno un usuario que se encuentre bajo algún tipo de un ataque o su navegador esté infectado con algún tipo de malware hay ocasiones o hay malwares que se dedican a hacer acciones en nombre del usuario entonces con este tipo de con esta con estaba este parámetros a esta directiva de blade nosotros podemos impedir que esté en este caso el usuario se viera afectado por este tipo de ataque es decir que no haya algo que le haga un logout por él sin su consentimiento sin que él esté consciente vale por eso se ha hecho de esta manera y por eso estamos utilizando un logout con un método post vale en el siguiente en el siguiente vídeo vamos a continuar vamos a ir creando una serie de rutas para poder ir gestionando un poco más nuestro panel y vamos ya de momento vamos a hacer todos los guardados antes de en vez de utilizar una base de datos vamos a utilizar variable de sesión para poder ir haciendo pintando cositas y demás y luego ya migraremos todo eso a más adelante cuando toque bueno dentro de la lección correspondiente pues ya lo migraremos a una base de datos